Buenas tardes, estamos acá con Víctor Navarro de Venezuela en el College Freedom Forum. Víctor, te damos la bienvenida a Guatemala y agradecemos que hagas el tiempo para venir a contarnos tu historia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Hubo algún incidente específico que instigó el inicio de tu activismo? Sí, yo creo que hubo dos incidentes. El primero era la participación en las protestas masivas que se hagan en el país. En 2017, yo salí a la calle y parte de las cuestiones por las que yo protestaba, uno por la crisis alimentaria que existía, que tenía mucho que ver con la situación que estaba pasando en mi familia, otra la inseguridad que estaba muy alineada no solamente con el entorno en el que yo vivía, sino también con los antecedentes de que mi papá fue asesinado. Y la tercera, era una conmoción juvenil que se presentaba a raíz de, al ser un estudiante universitario, ver cómo a personas que participaban en las mismas protestas eran asesinadas por el gobierno. Entonces, yo creo que esas fueron como las tres razones que me motivaron a mí. Luego de eso, ya con el trabajo que estoy desarrollando hoy, que es la visibilización de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en mi país, es a raíz de una detención arbitraria que se produce en mi contra en el año 2018, en enero del año 2018, por el régimen donde arbitrariamente me detienen, me desaparecen, me torturan en uno de los centros de tortura más grandes que hay hoy en América Latina. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasó por tu mente en esos momentos tan difíciles que uno espera nunca vivir? Y tú, por suerte, ya estás fuera de eso. Yo creo que hasta que no haya justicia, uno no es libre. Y hoy el activismo está englobado en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y yo creo que eso es importante porque la cárcel no necesariamente se termina cuando sales de estos lugares. Tú me preguntas qué pensaba yo cuando estaba ahí. Bueno, yo pensaba desde el suicidio hasta el arrepentimiento. Por un momento llegaba a sentirme culpable. Pero creo que la posición más fuerte era lo que tenía que pensar cuando veía que estaban torturando a otra persona y tú no podías hacer nada. Entonces, yo creo que estar ahí representa la persecución a lo más íntimo de tu ser donde el estado de vulnerabilidad es una constante que no termina. O sea, donde tú sientes que respirar es parte de la tortura. Ahora saliste a Argentina como refugiado, si no estoy mal. Cuéntanos de eso, cómo fue esa salida, por qué abandonar la tierra obviamente por esas situaciones extremas. La pregunta aparte de cómo salí de la cárcel, ¿no? Correcto. Salgo de la cárcel por una negociación que hay entre el gobierno y la oposición en el marco de unas elecciones presidenciales que eran ilegítimas y fraudulentas. Entonces, unos grupos decidieron reconocer a Maduro y por eso el gobierno decidió usarnos como un objeto de negociación, convertirnos en un número y sobre la base de eso dar apertura a lo que ellos llamaban una ley de amnistía y salida de presos políticos pero bajo condicionamiento. Una provisión de salida del país, una provisión de dar declaraciones en medio, siempre tener que presentarte a los tribunales penales. Entonces, yo no estaba agregando ningún tipo de valor a lo que creía, a la lucha que había en ese momento en el país y a mí mismo agregarme valor mental y psicológico estando en Venezuela. Por esa razón, decidí escaparme de mi país y hoy tengo estatus de refugiado en Argentina y bueno, no puedo volver a Venezuela. Mucha gente habla de los procesos externos, de cómo fue avanzando este régimen, de un semimodelo democrático hasta esta dictadura abierta que es ahora y me gustaría que nos hablaras de eso, pero también esta dimensión personal que es necesaria de sanar después de estos eventos personales tan horribles que la dictadura lleva a acometer en individuos y que es necesario denunciar y a la vez reparar. Yo creo que con respecto a la primera pregunta, yo creo que es importante ver e ir identificando cada vez que hay un atisbo antidemocrático, irlo capitalizando, porque hay una individualidad muy marcada en estas luchas donde creo que a veces lamentablemente permitimos que se lleven a cabo estas constantes y no las vamos identificando. Un ejemplo concreto puede llegar a ser que en los primeros años del gobierno de Chávez con los famosos expropiases, él estaba quitándole a Fran Brito, por ejemplo, su patrimonio y su patrimonio era bajo el rubro de la alimentación, pero esa expropiación no representaba la expropiación de Fran Brito, representaba la crisis alimentaria de todo un país que luego iba a comer de la basura. Entonces, el problema creo que sigue siendo es que dimensionamos que cada una de las cosas que pasan son hechos aislados a nosotros y con respecto a la segunda pregunta que está alineada a cómo se alivia o se supera este proceso, yo creo que mientras esto siga sucediendo se va a mantener la vulnerabilidad constante, porque ahora tú entiendes cada vez que se llevan una persona a presa lo que representa que esa persona esté presa. O sea, yo no puedo no pensar en cómo se tortura a cada persona que yo me entero que va a presa, que sigue yendo a presa hace dos semanas, se llevaron una amiga por unas horas y yo me imaginaba cada sistema de tortura, yo decía, o le ponen una bolsa en la cara o le ponen corriente o le pegan cachetadas o se la violan. Entonces, pensar en esa constante después de la cárcel es complicado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, con todo lo que sientes, qué haces para transformar y seguir con la lucha. En mi caso, yo empecé a trabajar en un proyecto que ayudase a visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, mientras no haya justicia, no haya verdad, no haya reparación y se siga haciendo esto, no sabemos qué va a pasar. Sigues viviendo con la idea de que siguen torturando a personas en tu país. Entonces, el proceso de la supuesta sanación viene dado con un contexto de que no sé si es sanar, no sé si es resiliencia, pero si es la búsqueda de la justicia, sin duda alguna. Por supuesto, hay muchas etapas y hay una personal que tienes que hacer y luego hay una colectiva que vendrá en algún momento. Porque yo tengo la esperanza de que esto tiene que terminar. Los venezolanos merecen un mejor destino. Yo creo que no hay que esperar a que se termine. Yo creo que no hay que esperar a que se termine. Yo creo que Fabián Salvioli es un tipo muy sabio y él introdujo la memoria como un pilar fundamental en el proceso de justicia transicional. La justicia transicional tiene cuatro pilares. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Y Fabián Salvioli dijo, mira, la memoria es clave para que se dé la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces yo creo que si ellos torturan sistemáticamente, nosotros tenemos que hacer memoria y denunciar y visibilizar historias sistemáticamente. Me gustaría pedirte que usaras este espacio para darle un mensaje a las personas que están en Venezuela o están cerca de Venezuela y hablar de este futuro posible que ustedes pueden construir. Sobre todo a los que están lejos de Venezuela. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Y cuando son crímenes contra la humanidad, eso representa que son las peores atrocidades que se pueden cometer. Lo que pasa en Venezuela no es un hecho aislado a lo que pasa en Ruanda. No es un hecho aislado a lo que pasa en Cuba, a lo que pasa en Nicaragua. No es un hecho aislado a que existen campos de concentración en China. El tibet, son crímenes contra la humanidad. Hay más de 50 autocracias en todo el mundo. Hay cientos de helicoides, hay cientos de dictadores, de regímenes totalitarios, gamsteriles, autoritarios. No es un hecho aislado. La libertad es perpetrada, de hecho, bajo muchos patrones que se cometen en todo el mundo. Entonces, el mensaje aquí es, a los que están viviendo estas atrocidades, que no desfallezcan, que no desfallezcamos en la lucha que estamos teniendo por la libertad y por la democracia. Y entendamos que, para que haya democracia y haya libertad, es necesario que haya justicia. Y a los que creen que esto no les puede llegar a pasar, en algún momento nosotros dijimos que no íbamos a hacer Cuba. Y irresponsablemente pudiera decir que han pasado cosas igual o peor de atroces que las que pasan en Cuba. No veamos lo que pasa en los países que están a nuestro alrededor como hechos aislados. Son pocos tomando decisiones. La permisividad de que esos pocos sigan llegando al poder es el detrimento de las sociedades del futuro. Víctor, te agradecemos tu expertaje. Honramos tu experiencia. Te deseamos lo mejor en tu lucha personal y nacional. Y te agradecemos de estar con nosotros en el College Freedom Forum. Bienvenido a Guatemala, donde escucharemos atentos al mensaje que traes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.